Muy buenos días, espero que estén bien en su casa. Para iniciar el día de hoy, vamos a cantar esta canción. Sol, solecito, calientando un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Domingo y sábado para descansar, ¿verdad que sí? Ok, entonces vamos a comenzar a repasar o a recordar los números. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9 y número 10. Tenemos 10. Ahora vamos a iniciar la actividad del día de hoy. Para iniciar la actividad de hoy, necesitamos tijera y papel de color. Con ayuda de mamá y papá, primero que todo, van a realizar los rayos del sol y en cada rayo del sol le vamos a dibujar diferentes tipos de líneas. Una vez terminada de dibujar los tipos de líneas, vamos a recortar con la línea que dibujó papá y mamá. Empezamos a recortar esta línea recta, la vamos a recortar. Recuerden estar con mamá y papá para utilizar la tijera. Una vez terminada la actividad, le va a quedar así. Diferentes tipos de líneas. Y para despedirnos el día de hoy, vamos a cantar una canción. La arañita, la arañita, se fue pa' la playita, se fue pa' la playita. Vino una hora y me reboltó, vino una hora y me reboltó. Gluc, gluc, se ahogó, gluc, gluc, se ahogó. Pobrecita, la arañita, chachau. Chachau. Gracias por ver el video.